Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Andrés Bien, yo quiero contarles que otros cultores por club les brindan estas clases para cuidar nuestra salud, para sentirnos cada vez mejor, más fuertes, más flexibles, ir mejorando con el tiempo la postura y generar sobre todo una perfecta alineación en esa columna y mediante la actividad mejorar nuestra calidad de vida, que de eso se trata. Bien, hoy les traigo una clase donde vamos a estirar todo nuestro cuerpo, todas nuestras cadenas musculares y vamos a comenzar de esta manera, prestando plena atención a cada movimiento, observen las modificaciones necesarias, vamos a hundir el sombrillito hacia la columna, hacia adentro y hacia arriba, vamos a bajar los sombrillitos y comenzamos con los pesitos separados en doble de ancho de cadenas. Flexionamos las bolillitas con una leve flexión, vamos a inspirar bien profundo, exhalo todo el aire, no presione el movimiento, comenzamos a oxigenar todo nuestro cuerpo mediante la presión, exhalo, inspiro, exhalo. Vamos a ir hacia el lateral, lentamente, estendiendo el oblicuo, vuelvo adentro, hacia su lado, sin empersonarse, inspiro, exhalo, observen el movimiento y presten plena atención a la reflexión, logrando que la reflexión guíe a cada movimiento que realiza, Siente empersonar el hombro cuando elevan el brazo, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo. Bien, vamos a detener acá, generando movilidad articular en sus hombros, adelante, arriba, atrás y abajo. Sí, conducción de los sombrillitos, en el carro libre, los brazitos, hacia adelante, arriba, atrás y abajo. Relaje en el rostro, liberen tensión de sus sombrillitos, una vez más a cada lado y ahora hacia adelante, sin perder la irritabilidad. Muy bien, una vez más y ablojo. Excelente, desde acá voy a comenzar a movilizar los brazitos, esa conducción es un poquito más amplia, suelto, inspiro, exhalo, guardo en esta posición de la presión de las rodillas, ahí, hacia adelante, y ahora, ahí, hacia arriba y hacia abajo, inspiro, con flexión y extensión de las piernas, sin apresurar el movimiento, ahí está, flexores de caderas y rodillas están siendo estimulados, suave el movimiento, hacia abajo y hacia arriba, cada uno se tiene, sin apresurarlo, seguimos estimulando la preparación de ambos hombros, una vez más a cada lado, y extiendo el lateral, suave el movimiento, vuelvo, extiendo el lateral, puedo hacerlo con las rodillas semiflexionadas, para que sea más sencillo, inspiro, exhalo, si puedo estirarlo es bienvenido, saco el aire, una vez más a cada lado, excelente, bajan los besitos a la presión de los hombros, flexión de las rodillas, bajan los hombros y vamos a aproximar lentamente, voy a inspirar, expulsar todo el aire, sin apresurar el movimiento, observando los ríos, resp sónlic, inspiro, respiro al revero, espusar todo el aire, presiono, una vez más a cada lado, suave el ingresión, hacia el otro lado, excelente, bajamos los bracitos, aplicañamos los hombros, y ahora voy de un lado al otro, suavemente, una de sobríos a la columna, ahí va, suavemente de un lado al otro, ok, y vamos al cierre, bien, desde acá vamos a mantener las piernas separadas en ancho de caderas, chicos, voy a simplemente hacer una técnica para soltar atención de los brazos, utilizando mi temperatura postural, entonces, los brazos van a ir hacia arriba y luego lo voy a soltar en peso humano, ahí, suelto, lo voy a mostrar de perfil, ahí, inspiro, exhalo, inspiro, exhalo, esparcito, con las articulaciones, suave movimiento de condición de brazos, simplemente es una técnica para soltar atención de mis hombros, soltar tensión de mis piernas, una vez más, desvío, el dedo, exhalo, último movimiento, bien, y ajustamos, lo voy a mostrar de perfil, lo voy a quedar en esta posición, ajustando el abdomen, y la posición va a ser como si me hiciera sentar, los brazos van a quedar en esta posición, y voy a bajar y subir lentamente, fíjense que lo puedo hacer sentado en un banco, parar y sentar en ese rato, voy a volcar el abdomen, bajar los hombros, en este movimiento, voy a generar calor en los baticep, en los glúteos, movimientos muy suaves, no va a hacer falta bajar demasiado, controle desde el 10% de maquinario, generando una buena postura, sigo utilizando los brazos, sigo generando calor en los ritmos, una vez más, expiro, exhalo, chicos, desde esta posición voy a hacer una alta flexión, ancho de caderas, lo vuelvo a buscar de perfil, el método se alineó hacia el esternón, los brazos siempre son muertos, flexiono las rodillas, bajo y reduciendo la columna, y vuelvo a seguir, vamos a decir papá, bien, el método se alineó hacia el esternón, voy a hacerlo tres veces, voy a bajar, alineando totalmente el peso de los brazos, voy a buscar el abdomen y volver, en este último me voy a quedar en el descenso, hasta donde llegué, llegué, porque están los brazos que están acá, donde llegué, llegué, bien, con los brazos, si, por más que pueda llegar, voy a dejar más arriba, y vamos a comenzar a subastar tensión, desconecitos, bien, en ancho de caderas, ahí, suelte, no aproximen las manos, para meterse este movimiento, la cabeza, el peso muerto, los brazos, el peso muerto, comiencen a impulsar este movimiento, aquellos que vengan con problemas, el manguito rotador, este ejercicio te va a beneficiar totalmente, suave, la rotación, y afuera, hacia adentro, se crucen los brazos, los brazos, ahí va, vamos bien ahí, unos segundos más, no se puede abarcar demasiado, bien, cambien la rotación, de adentro hacia afuera, y de afuera hacia adentro, unos segundos más, en nuestra rotación, ok, vamos lentamente a elevar, los brazos, los brazos, vuelvan, bien, lo último que se eleva, se empiezo la cabeza, y los hombros se acomodan, ok, acá, separo un poquito más, del ancho de las caderas, vamos a llevar las manos sobre las rodillitas, de esta manera, pueden separar un poquito más, si se sienten inestables, o sentarse sobre un banco, bien, lo voy a mostrar de frente, y lo voy a repetir, lo que vamos a marcar ahora es, estender, la vez bien el pecho, alinear el mentón hacia el tornón, bajar, en hipertensión, soltar el peso de la cabeza, y volver, perdoneando la columna, ahí, voy a ir perdiendo la columna, alineando, perdonear, entonces voy a inspirar, luego de perfil ahora, y perdiendo la columna, sueldo que se la cabeza, y salvo, vuelvo, perdoneando, separen las piernas en el ancho del mar, acá, me muevo con emoción, esfuerzo con aire, y vuelvo, una vez más, hacia esa columna, hacia la cruzada, hacia la lombar, una pérdica abdominal y pectoral, Toda esa musculatura está siendo estimulada mediante este movimiento. Ok, volvemos, cambiando la columna, bajando los hombros y ahora sí lentamente aflojando acá, quien quiera se puede apoyar, si mi intermediario no es buena, sobre la pared. Lo que vamos a buscar ahora es sobre un solo apoyo, elevar la pierna y traccionar la rodilla hacia el techo. Si podemos montarnos acá, genial. Si no, me ubico contra la pared para lograr este punto de estabilidad. Voy a usar con esta pierna porque nos va a andar bien. Y tratar de reaccionar esta rodillita, esa pierna hacia el hombro superior. Unos segundos nada más, logrando ese punto de estabilidad, porque es intenso. Si es contra la pared, ya deja de ser intenso. Vamos a usar entonces, vamos a ir, bajar lentamente y elevar lentamente la otra pierna. Primero observo la paz frontal bien firme hacia el piso. Bien alida en mi columna, tracciono rodilla hacia el pecho. Mantengo. Estabilizo. Observen. Observen. La estabilidad, la tremenda, la logra de estabilidad. Y baja. Excelente. Vamos a aflojar de punta a talón. Hacemos un leve masaje hacia el mat. Y ahora nos vamos a la posición media. Entonces, chicos, vamos a ubicarnos. De esta manera ustedes van a poder apoyarse sobre una silla, siempre tengan próxima a la silla que les marqué de inicio. Desde ahí, voy a dar un paso hacia atrás. Voy a flexionar ambas rodillas. Pueden usar el banco acá, en el banco. Apoyo. Y luego irme a cuatro apoyos. Vamos acá. Mis manos vienen a mirar atrás. Debajo de mis hombros, mis rodillas, debajo de mis cadenas. Formando un ángulo recto. Una vez que logre esta posición, vamos a intentar elevar brazos y piernas con el dedo. Vamos a decirlo. Ahí. Yo sé que esto va a costar, pero vamos a intentarlo para empezar a fortalecer nuestro cuerpo y lograr, mediante la firmeza que generamos, poder estabilizar. Voy a echar a todo el aire, voy a mantener unos segundos, voy a volver, o yo. Siempre con las manos bien abiertas, con el barrio que esté. Agua que termine ese abdomen. Luego, ir hacia el otro lado. Si ven que les cuesta mucho elevar brazos y piernas contraria, entonces jueganse de esta manera en el mismo. ¿Ven? Ahí. Esta es otra posibilidad, hasta lograr el huevo de estraza. Vamos despacito, yo muy lentamente, de esa manera. Estamos teniendo atención a la presión, nos juntamos con nuestro cuerpo, observando el movimiento. Suave, para poder más directo. Ahí, alargo. Última vez, expiro. Exhalo. Inspiro. Logro sostener por lo menos, dos segundos, de permanencia en la postura. Ok. ¿Volvemos? Oh, bien. Nos vamos a la posición del niño, llevando los puntos hacia atrás. Va a pasar que aquellos que hubieran problemas en rodillas, tapaderas, quizás nos puedan llevar los puntos hacia atrás. Entonces, en este caso, van a llevar unos manos por debajo de los glúteos, y desde ahí, comenzar a bajar. Así se van a poder pegar acá, en el hueoncito, aquí ellos que no tengan problemas, van a bajar, aproximando los talones, los glúteos hacia los talones. Y luego, es fortar atención en los brazos, en la columna, en la zona glútea, en la zona lumbar. Logren mantener ahí, unos segundos más. Inspiren bien profundo, y al solar, suelten atención. Muy bien. Vamos a volver, en la zona glútea de la columna, vértebra por vértebra, y nos vamos a ir al piso. Salimos de esta manera, miren. Corremos costaditos, como puedan hace tiempo, sin apresurar. Voy a bajar, vértebra por vértebra, y vamos a estirarnos, desde el piso. ¿Vamos a estar bien? Bajamos. Vamos a observar, yo voy a buscar, voy a mostrar, unos taquitos, que van a usar, si no tienen, esto que voy a mostrar, entonces van a llevar libros. Bien, me está dando un millón. Ok. Entonces voy a mostrar esto. Vamos a trabajar, redondeando la columna. Vamos a sentir bien los apoyos, vamos a sentir bien el sonrío, hacia la zona lumbar, con brazos abiertos, incluso, vamos simplemente a masajear, nuestra zona baja, lumbar, el sacro, y el cóccese. Los brazos, están por debajo de la altura de los hombros, empezamos a estimular, por decirle el masaje, esa zona que generalmente está tan densa, tan acostada, normalmente, en la parte de la cuarta de la quinta, siempre teníamos mucha tensión en la estabilización. Bien, hacia el otro lado, lentamente, suavemente, cada uno de los pies. Bien, vamos a comenzar en torsión áticos, y lo vamos a empezar de estar en el. Brazos abiertos en cruz, vamos lentamente, cuando lo dices, la niña se hace un pie, para proteger esa zona lumbar, lentamente voy a bajar, ahí va, y apoyar. De esta manera. Si hay problemas eficaces, van a quedar con la mirada hacia el pecho. Si no lo salvo, voy a seguir la cabeza al lado contrario de mi piernas. Voy a observar, la torsión de mi columna, tratando de que las rodillas se estén alineadas. Al torsionar mi columna, estoy generando espacios entre el brazo, la ligada, el brazo. Entendiendo de la vectona, el puntio, el medio, el ojiguo. Mantenga la postura, respira en la misma. Y miramos totalmente, si me la hace la baja, si me la hace un bar, en el marco del cien. Bien, lentamente vamos a retornar, la derecha, apoyarme con la mirada sobre el mar, se me amanda con el ten, y vaya hacia el otro lado. Lo que partí con el anillito, no es de este lado, después de pasar por el tío, no es de este lado, que si no llegan al piso, cuando yo hago esto, puedo apoyarme sobre ese libro, y ayudarme, para que la postición realmente sea, bien comportable. ¿Sí? Lo muestro del clavo, para que lo pueda hablar. Entonces, lo tenemos que hacer, lo subo hacia el otro lado, torcionamos lentamente, el ojiguo necesita, no lo ubica, y volvemos a observar, que a medida que me relajo, la zona donde está pegada, o puesto en las piernas, a medida que me relajo, comienza a aproximarse. Si no hay problemas cervicales, torciono también la cervical. Ahora respira en profundo, en cada exhalación, volvemos a soltar, presión de su cuerpo, comienzan a recorrer mentalmente, sintiendo la distinción, del oblicuo, aperto, glúteo medio, sentir la expansión del esternón, del espectro naro, observar que la postura, siempre sea confortable, poder incrementar la postura, en este caso, en la torsión. Permanecemos, unos segundos, en la misma, ahí va, muy bien, aquellos que vienen con problemas, con planes marcados, usen ese libro, o ese aguadón, ese ladrillo, lo que tengan a mano, para adelantar un poquito, más las piernas. Bien, vamos a volver despacito, lentamente, voy a volver con la pierna, y luego con la otra, para ayudarla, apoyo al sacro y el coxis, y lentamente chicos, vamos a estender, pierna izquierda, otra pierna que la presionaba, flexionó, levemente la rodillita, y me tomo, sutilmente, de mi tobillo, voy a estender, el isquio tibial, bajan los hombros, aladren el cuello, inspiren bien profundo, y al exhalar, doy en la proximidad, progresivamente, la pernita, con la semiflexión, hacia, mi pecho. Unos segundos, nada más en la postura, inspire, exhala, aladren, ahora vamos, de la flexión, a la extensión, algunos por ahí, se van a quedar acá, otros pueden usar, la cinta, no la tengo, agarrarse de la cinta, y traccionar, ayudándose, de esta manera, si, el recto se sostiene, entonces nos permite, su relocación, de flexión, a la extensión, una vez más, me quedo, mantengo, el acro y el pie, si tienen la cinta, van a estar agarrándose, de esta manera, bien, afloje, vamos a elevar, la otra perrita, con una semiflexión, pequeña, sostengo, ya puede ser de acá, de acá, o de acá, sin acepto, ¿eh? el sombra baja, el cuello se alarga, apoyen bien, el sacro y el coxis, y necesitan la extensión posterior, de esa pierna, en este caso, ahora, del estirio trivial, parte del vuelto copilio, respiro la postura, respiramos el eléctrico, pausado, el posturo, usen la cinta, si lo necesitan, puede ser, la cinta, el cinturón de una bata, un cinturón, y hay cosas que tracciones de acá para su cabeza, bien, comienzan a estirar, ahora pasamos, de la fracción a la extensión, inspiro, exhalo, expiro, exhalo, lento, no se cubre, suave, unimiento, y me quedo, excelente, momento de bajar esa piernita, a bajar, y vamos ahora a hacer una linda relajación, llevando las piernitas sobre la pared, miren, voy a exhalar bien, con mis cintiones, mis glúteos, hacia la pared, voy a abrir los brazos en la cruz, voy a hacer todos los movimientos necesarios, hasta apretarme por completo, vamos a ir inspiradas y exhaladas, por pasar las aves, llevando todo el aire hacia la zona baja, hacia la zona apropiñada, la zona ahora se va a caminar, al ganar las piernas elevadas y latidas, estamos favoreciendo el retorno venoso de las mismas, las piernas se alivianas, descansan, que en caer en las brazos enviados a soltarlos, inspiran aún más profundo, usar el aire de los pulmones, comenzamos a soltar, a relajar, y adaptan con nada por completo, todo el peso del cuerpo, sobre la superficie que lo sostiene, relajen la zona atropiana, el abdomen, expandan el vestuario, el estagnol, relajen los glúteos, amplitud espinal, relajando el cuello, relajando el cuello, por dentro el ánimo, comenzamos a recorrer, la musculatura espacial, aplócalamente, separan levemente los barrios, liberando tensión en los marxilares, superior e inferior mejilla, nariz descansa medianos los párpados sobre los ojos libre atención del entrecero prende el vuelo cabelludo hasta chocar a los ojos mi mente permanece en calma quieta y en silencio y ahí vamos a permanecer unos minutos más en este estado de paz quietud y silencio interno lentamente voy a reemplazar los talones de mis pies por la pared apoyando y aproximando los dedos al pecho libero atención casi una vez que nos va vamos a hacer una regresión para bordar con el bracito ayudarme a sentarme nuevamente sobre mi mano ok y acá nos quedamos ya no nos va a cambiar más bien excelente recuerden que pueden estar sentaditos sobre el abordón que tengan cerquita o pueden estirar las piernas y no pueden mantener en esta postura vuelvan lentamente de ese estado de regresión y ahora sí vamos a finalizar nuestra clase del día de hoy la clase donde trabajamos toda la comunidad rectangular enlugamos muchísimo y hicimos una muy linda declaración para beneficiar el ator luminoso de las piernas que lo deberíamos hacer todos los días cuando llegamos a casa cuando estamos mucho tiempo en nuestros trabajos en una actividad que desarrolla cada uno muchos tiempos parados muchos tiempos sentados entonces para relajar realmente las piernitas y tocar vendría bien cuando termina el día o estarnos en la cama y sobre el recuerdo de la cama apoyar las piernas recuerden siempre también que estos días hay mucho calor hidratarse mucho tomar mucha agua es muy importante bien por último les comento que estas clases quedan guardadas en la página de YouTube de OSDE que te irán a su disposición para cuando quieran hacerlas cuando a veces lo necesiten así que yo me despido desde acá gracias por acompañarme les mando un beso en honor a todos y nos vemos en el próximo